Platico, mañana 10 de octubre es el 200 aniversario del primer presidente de México, de Guadalupe Victoria, y queremos hacer una… estamos planeando, ya está, una pequeña celebración. Bueno, entonces, mañana a las siete de la noche aquí en el Zócalo, combinada con la Feria del Libro, que ya está en el Zócalo, que organiza el gobierno de la ciudad, se va a presentar una representación de Guadalupe Victoria y la Constitución de 1824. Se está invitando a muchos niños y niñas a que participen en esta celebración, entonces, para que nos acompañen mañana a las siete de la noche aquí en el Zócalo. ¿Sí? No, Mario Delgado se reúne.